El Chaco, cuéntenos cómo es su actividad allí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les voy a contar. Vivo en El Chaco, más precisamente en la colonia Pampa Oculta, lote 101. Bueno, somos pequeños productores, pequeños ganaderos. Somos una granja, trabajamos como familia nosotros aquí y nuestros vecinos hacen exactamente lo mismo. Lo que nosotros hacemos o producimos acá es para consumo. Pero tengo vecinos que se dedican a la venta, viven de eso, venden las verduras al pueblo, huevos, pollos, leche, y se ven afectados directamente por el tema de las fumigaciones. Acá tenemos alrededor productores que se dedican al agro. Son grandes extensiones. Perdón, Griselda, grandes extensiones que anteriormente era monte, que fue desmontado, ¿verdad? Fue desmontado. Fue desmontado, pero hace años. Pero en ese tema de las fumigaciones, sí nos vemos afectados. ¿Y cuál es la respuesta cuando sus producciones se ven afectadas, quemadas por las fumigaciones de estas extensiones de campo agroindustrial? Bueno, yo había recurrido pidiendo ayuda a la municipalidad de Campo Largo. En ese entonces estaba la intendente Mónica Estela Pereira de Capitanich y no tuve respuesta. Entonces me averiguo y me tomo contacto con Red Salud de Resistencia. Red Salud es una ONG que se dedica justamente a todos estos temas, ¿no? A asesorarnos, a guiarnos, a acompañarnos. Y bueno, me sugirieron que organice, que va a ser una charla, que invite a vecinos y todo, y ellos van a venir a informarnos, a guiarnos un poquitito. Así fue, lo hicimos. No tuvimos la asistencia de autoridades, no había pasado invitaciones en las instituciones, colegios, escuelas, hospital, juzgado de paz, en otras oficinas, y a la intendente. Y no tuvimos respuesta. Sí, gracias a Dios accedió el periodismo que hasta hoy le digo gracias por acompañarnos, porque tuvimos un eco grandísimo. Y hay una radio acá en la localidad de Charata, distante a 30 kilómetros de Campo Largo. Y es muy escuchada, Radio Mocomí de Charata. Es muy escuchada. Entonces nos pusimos en contacto con gente de Santa Fe, con gente de Córdoba, con gente de Santiago del Estero. Ellos iban a venir, iban a venir, le digo, porque justamente para esa charla llovió, se llovió todo, ¿no? Acá se cortó la ruta, así que no pudieron llegar. Pero sí, ellos tenían toda la intención de venir. Venir para también pedir ayuda por este mal que a todos nos perjudica, ¿no? ¿Y esta situación cuántos años, Griselda, están teniendo problemas con las fumigaciones? Y siempre, toda la vida. Toda la vida. Además, no es una fumigación por año. Van cambiando los sembrados, ¿no? Escucharán los ruidos, estoy en el campo, yo les aclaré. Las fumigaciones están para la siembra de las hojas, que es la peor. Es la peor porque ahí es donde esperamos ya el ataque, ¿no? Después se siembran maíz, que necesitan fumigar también. También, sorgo, soja, bueno, trigo, algodón en menos cantidad, porque necesita menos fumigación también. Y cuando no es con vía aérea, es terrestre. Nos perjudica lo mismo. Y sabe por qué yo hice varias denuncias, vinieron gente del medio ambiente de la provincia, vienen y miran, miran. Me dejan actas que estuvieron porque nacido, pero no pasa nada, ni siquiera llevan muestras del suelo, del agua. El agua, tengo filmados los animales muertos, porque eso hizo que me llevó a hacer la denuncia, ¿no? Que se me morían los animales. Y lo grave de todo esto es que estoy cerca de dos escuelas. Dos escuelas y una salita de primeros auxilios. Y alrededor, alrededor de la escuela, en el mismo predio, la escuela queda en el medio del tembrado. Entonces, cuando pasa la avioneta o pasa el mosquito, a los chicos se los meten dentro de los salones. Como si eso fuera una protección, estar adentro del salón, realmente es una locura. Justamente, justamente. Y lo grave del tema es que en la misma escuela hay huerta para el consumo de los chicos, porque es jornada completa y comen ahí. Son escuelitas de campo de bajos recursos. Reciben donaciones ellos, ¿no?, de los propios vecinos, de los papás de los chicos y todo ese tema para las comidas. Pero la huerta en sí es de la escuela, la hacen los chicos. Los chicos, el agua, hay depósitos de agua aljibre que directamente reciben el glifosato, pero no como un jugo, ¿no? Y eso lo consumen. Acá yo los llevé cuando vino al periodismo a recorrer la casa de los vecinos y vimos, les mostré cómo están las huertas. Hay gente que vive de esto, les comenté cómo se ven perjudicados. Les llevé a otras casas donde hay vecinos que es notable el cáncer en la piel porque directamente la cara, lo que uno ve en la cara. Sí, sí, lo hemos expuesto. Sí, sí. Y entonces yo les decía, a veces no es un capricho mío, no es un capricho. Mi esposo, acá en mi campo, en nuestra casa, tuvo cáncer. Fuimos al Instituto Fleming de Buenos Aires y le sacan un riñón. Tenía cáncer. Dígame, ¿y la sala de primeros auxilios, donde seguramente hay algún médico o enfermero, han hecho reclamos o han hecho denuncias? Nadie hace nada, ni siquiera los maestros ni directores, nadie hace nada. Les digo que cuando la gente empezó a enterarse de que voy haciendo las denuncias y todo, vinieron a mi casa y entonces como que se animaron un poquito más, ¿no? Pero la gente del campo en sí, ¿cómo le voy a decir? Es temerosa de los grandes. Claro. De los grandes. Entonces dicen, pero es que voy a quedar mal. No porque los ayuden, ¿eh? No porque le den algo los grandes agricultores, sino porque, por el hecho de no andar mal con los vecinos o esas cosas. Y yo les explico que no se trata de dejar de saludarnos, de conversar, sino de hacerles notar de que nos perjudican, que nos enferman, que nos matan, que nuestros chicos están expuestos, nosotros mismos estamos expuestos. Le contaba que mi marido sacaron un riñón y después la mitad del otro. Mi nuera, que también viene del campo, tiene fibromialgia y hipotiroidismo también. Y entonces cuando los análisis dicen que directamente es consecuencia del glifosato. De todos los venenos, no solamente del glifosato, de todos los venenos que utilizan en el campo. Todos, todos. Porque son muchísimos los cócteles que utilizan para la soja. Y usted ha sido demasiado bondadosa diciéndole a agriculturas. En realidad la agricultura es el cuidado de la tierra y no envenenarla como la envenenan estos sojeros. Pero ellos no sé si se alcanzan a tomar dimensión, si le dan la importancia que tienen, porque ellos mismos son perjudicados, ¿verdad? Porque están extinguiendo. Yo me tomé el trabajo de visitar a apicultores. Apicultores que tenían 120, 130 cajones de abejas. Hoy tienen 12, 9, porque se mueren las abejas. Y ¿sabes qué? Estuve buscando, a mí me gusta buscar y leer y escribir, estuve buscando que no vamos a tener vida sin abejas. Porque las abejas polinizan y es muy importante aún para el sembrado de ellos. No solamente la vida en sí, porque ellos no le dan valor a la vida. Pero cinco visitas de esta gente de ambiente sin ningún resultado. Es una visita. Bueno, y me asesora a Red Salud y todas las organizaciones que están abocadas a estos maltratos. No, porque son maltratos. Los maltratos policiales también, porque hay una maestra del pueblo, de la zona urbana, que hizo la denuncia porque estaban fumigando en la última quinta, una quinta ya, dentro del ejido municipal. Estaban ahí fumigando con la avioneta. Entonces, esta maestra, esta docente, fue a hacer la denuncia y fue maltratada por el oficial de policía. Y el comisario le dijeron, ¿en qué le afecta a usted? En todo le afecta, el medio ambiente que nos afecta a todos. Yo sigo y voy a seguir hasta donde pueda. Me puse en contacto también con la Cámara de Diputados, que tiene un sector de la multisectorial de la mujer. Y ellos se pusieron a disposición, vinieron acá, recorrieron, vieron todo y me dijeron, no, esto seguí, seguí, no tengas miedo. Me amenazaron, me amenazaron y les dije que yo voy a seguir y si me muero yo van a seguir mis hijos porque alguien tiene que hacer saber a todos lo que pasa acá. Y nuestra esperanza era que con el cambio de gobierno, bueno, se tomen recaudos, ¿no? Y vemos que no. Porque lo habíamos escuchado primero a Macri, Gualeguaychú, que dijo sí, que usen el hipotato, que no es cancerígeno como se dice y todo. Bueno, dijimos que con un cambio de gobierno va a cambiar. Y resulta que nos encontramos con lo mismo. Félix Pézolá dice que se ose. Es la continuación del mismo modelo, van cambiando las caras. Y en cuanto a qué población tiene su comunidad, su pueblo. Bueno, el pueblo, el pueblo, si yo estoy más o menos a 7, 8 kilómetros del pueblo. Estoy en la colonia, yo en la que sea campo. El pueblo 20.000 andantes, más o menos. Y bueno, acá en la colonia somos bastante. No sé decirle exactamente la cantidad, pero hay bastante. ¿Y cantidad de enfermos? No, el enfermo sabe que cuando salimos, salí con otras mujeres a tomar datos, ahí vinieron de salud pública directamente y me dijeron que me estoy metiendo en un área que no me corresponde y que puedo ir presa. Y yo le dije que yo no lo hago en forma oficial. Yo no lo hago como empleada. Yo lo hago en forma particular y como pequeña productora perjudicada. O sea que allí en el Chaco, tanto la policía como los funcionarios son cómplices y encima amenazan a quienes están alertando sobre la problemática de salud que viene con la fumigación y con los venenos. Pero sí, ¿y sabe qué? Me dicen porque no hay cáncer. No hay cáncer, aquí no hay, en la zona no hay cáncer. Entonces a mí me toca ir a Buenos Aires cada cuatro meses por el control de mi esposo. Y sabe que tenemos una obra social que se llama INSEP. Entonces en Buenos Aires está la delegación de INSEP. O sea que nos encontramos los chaqueños allá. Y yo le pregunto, ¿ustedes dónde vienen? Y somos vecinos, Kittilipi, Machagay, Sáenzpeña. Somos casi todos vecinos, ¿no? De otras localidades así. ¿Y por qué viene usted? Es porque tengo cáncer en los pulmones, tengo cáncer en los riñones, tengo cáncer de piel. No, porque ya los gobernantes y salud pública dicen que no hay cáncer. Y ahí están todos amontonados, ¿no? Esperando que nos den los turnos y los hoteles donde parar y todo, pero la obra social y los casos son de cáncer. Quizás, Griselda, lo que tratan de decir estos cómplices del modelo es que no tienen cáncer en la provincia porque se lo sacan afuera a los enfermos. Lo sacan a tratar en otras provincias o en centros donde hay centros oncológicos más especializados. Pero bueno, realmente es muy triste saber que en el Chaco, bueno, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, en toda esa zona, las fumigaciones están con carta blanca y evidentemente que todos miran para otro lado porque es más importante la renta que la salud. Es así. Miren, las instituciones que tienen que cuidarnos, el gobierno mismo, el propio INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde ellos hacen los experimentos, ¿no? Primero, en los sembrados de ellos, no dicen nada, no hacen nada. Es más, descubrí que ellos usan el glifosato, usan, y en un sembrado que se llama colza, colza, y es una oleaginosa, y de ahí se hace el aceite, pero de colza. Usted cuando va a un supermercado, lee, y le damos las de girasol, hay aceite de girasol, hay aceite de soja, de maíz, todo, pero de colza, no sé, no hay, y ellos de ahí lo mezclan con otros aceites que después dicen de girasol, ¿no?, de maíz, y no, están usando esto, que fumigaron, que hicieron experimentos, además las semillas son transgénicas, eso me puse a averiguar todo, todo esto, a mí me sorprende porque la Organización Mundial de la Salud sabe todo esto, no hay nada nuevo esto para ellos, pero no les importa. Realmente, bueno, y ahora con el tema de este aislamiento, ¿cómo lo sienten ustedes por allí? Bueno, acá no existe el aislamiento, no existe. Acá todo hacen lo que quieran, yo eso sigo, y gracias a Dios que vivo en el campo, entonces estoy aislada, ¿no?, estoy aislada con mi familia, pero no existe el aislamiento, aquí hacen lo que quieran, circulan, camiones con madera, las fábricas de tanino funcionan, los empleados de bosques trabajan, el registro civil trabaja, todas las instituciones trabajan, tres horas, tres horas y media, pero trabajan, los camiones circulan, los camiones a donde van amontonadas, la gente en negro, trabaja en los obrajes, sin precauciones, porque no tienen barbijo, porque no hay distancia, porque no hay alcohol en el centro, no le importa nada, a nadie, y yo me fui a una radio, dos radios, lo digo. Seguramente la tratarán de loca ustedes de allá. Sí, justamente. Es lo que pasa en todos los pueblos, el que reclama es loco. Sí, sí, justamente, sí, justamente, a ella le gustan los problemas, no, no me gustan los problemas, sabe, qué tranquilidad estar en el campo y dedicarse a lo de uno, no me gustan los problemas, pero yo le traje, traje a la policía que estén acá cuando estaban fumigando, porque es justamente enfrente al lote de nosotros, y yo estoy para la parte sur, nosotros de los 365 días del año, seguramente 300 tendemos de viento, no, o sea que acá cae, en el campo de nosotros, cae en una especie de niebla, de llovizna, de garúa, cae así el liposato. Yo traje a la policía para que vean, ¿saben cómo corrían para esconderse debajo de los árboles? Y le dije, ¿vieron? ¿Vieron que no es que a mí me gustan los míos? ¿Vieron lo que se siente? Y nosotros tenemos que andar por los médicos, con los chicos, por las manchitas en la piel, ¿por qué? Por el miedo que uno tiene de todo esto, ¿no? Y nadie escucha, nadie ve, resulta que entonces, a ver, me pongo a averiguar a la vuelta, ¿quién es siembra acá? Ah, no, vienen de Córdoba, son cordobés. ¿Y esto? Y esto es del hermano, del gobernador, esto es del tío, del gobernador, y ahí entiendo el silencio, ahí entiendo el miedo. Del gobernador Capitanich, vamos a aclararlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Griselda, sería muy interesante, bueno, cuando se levante estas prohibiciones que nos han impuesto para encerrarnos y seguir haciendo saqueo, visitar su colonia y, bueno, y hacer un informe sobre todo este trabajo que ustedes están haciendo y, bueno, y difundirlo y publicarlo en la mayor cantidad de medios posibles. Pero me encantaría, me encantaría. Todo lo que vivimos y todo lo que tenemos que pasar, y nos quieren tapar la boca, nos quieren tapar la boca, así como ellos se tapan los ojos. Pero, bueno, sabe encantadísima cuando ustedes quieran, cuando se pueda, los espero, pero estamos en contacto y encantadísima de que vengan. Así va a ser. Bueno, para este programa, transitando este tiempo, estuvimos en comunicación directa con una productora comprometida sobre el tema de salud y ambiente y que, en realidad, no quiere problemas, quiere que haya un ambiente sano, que no se fumigue, que no envenenen a la gente, que no envenenen sus producciones y que haya, en realidad, un equilibrio para que la pacha siga dando su fruto. Muchísimas gracias, Griselda Ruiz. Será hasta otro momento. A ustedes, fue un gusto. Gracias. 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 Gracias.